Mamacita rica, como estás de hermosa Yo quisiera hacerte un montón de cosas Mamacita rica, como estás de hermosa Me gusta el avión, el cigarrito que me acabo de fumar Pura cuchita la que me gusta portar Pues sin semilla no batallo pa' forjar Me gusta escuchar musiquita para ponerme relax Un bongazo, pero que este sea de guax Para del avión ya no poder bajar Unas bien heladas, así se la navega la pebada Un saludo para toda la manada Que se la lleva rogando ahí en la banca Uno personal pa' que pegue macizo Así le digo a los bebés Que se arroblen, pero que sea de la buena Para todos andar alegres Si suena oiga, su compa Chayín Rubio Me guasabe Sinaloa Solo pa' toda la plebada Ya me ando pasando Que tal si vamos a maleconear un rato Unas plebes y la banda por un lado Y Chayín Rubio también les está cantando La llevo calmado Pero en las calles siempre me miran zumbando En la mochila en masa yo ando cotorreando Cuando me altero en un antro me ven bloqueando Unas heladas, así se la navega la pebada Un saludo para toda la manada Que se la lleva pisteando ahí en la banca Uno personal pa' que pegue macizo Así le digo a los bebés Que se arroblen, pero que sea de la buena Para todos andar alegres Ahí le va con papete Ahí no más Ahí no más